¡Hola! Yo soy Keila. ¿Y tú? Y nosotras queremos compartir contigo Job 21. Entonces respondió Job y dijo, Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. ¿Te gustaría saber en qué termina este capítulo? Y a ti también. Descúbrelo esta tarde en tu culto familiar.